Muy buenas tardes, comenzamos el tiempo para la información de la localidad a través del 107.2 de la frecuencia modulada. Están ustedes en Radio Cartagena, emisora municipal. Y para darles la bienvenida, siempre les adelantamos algunos de los titulares que van a ocupar estos minutos de información. El pleno da luz verde definitiva a la cesión de una parcela a la hermandad del Rocío de Cartagena para la construcción de su casa hermandad. San Isidro Labrador ya se encuentra a la espera de dar inicio el triduo en su honor. Cartagena comenzó ya el camino hacia el Rocío. Y sin más, comenzamos a desarrollar la información en esta jornada. El pleno da luz en verde definitiva a la cesión de una parcela a la hermandad del Rocío de Cartagena para la construcción de su casa hermandad. San Isidro Labrador está ya a la espera de dar inicio el triduo en su honor la próxima semana en la parroquia del apóstol San Pedro. Un año más, San Isidro Labrador procesionó desde la casa hermandad hasta la parroquia del apóstol San Pedro de Cartagena en el día de su onomástica. Acompañado por toda su junta de gobierno, las hermanas mayores, el alcalde Manuel Barroso y parte de la corporación municipal y, sobre todo, por el pueblo de Cartagena. Numerosos momentos emotivos en el centro de mayores y dependientes en de la localidad y en diferentes viviendas que esperaban al santo con mucha devoción. En vuestro honor aquí tenéis a vuestro santo para que lo podáis contemplar cerquita, para que lo podáis contemplar cerquita de vosotras y en honor también a vosotros vamos a rezar un Padre nuestro y un Dios te salve. San Isidro ya se encuentra en la parroquia del apóstol San Pedro de Cartagena a espera de que dé comienzo el triduo, que serán los días 20 de mayo, 21 y 22, dando comienzo a las 20.15 horas. La hermandad del Rocío de Cartagena, que este año acude a la romería con 1.300 rocieros censados, emprendió su peregrinar arropada por cerca de 40 vehículos entre carriolas y carros de mulos, numerosos caballistas y un nutrido grupo de peregrinos a pie que la acompañaban en su quinto camino en solitario. Especialmente motivos han sido los momentos que se han vivido, tras la misa de romeros, en la parada, posteriormente la plaza redonda con la ofrenda del ayuntamiento y la visita a la patrona de la localidad, la Virgen del Rosario, y finalmente en La Pila, donde los más pequeños de los centros escolares y los mayores del centro de mayores y dependientes de la localidad han despedido al sin pecado cartallero entre sevillanas y lágrimas. ¡Viva la hermandad de Cartagena! ¡Viva! ¡Y viva su pregonera! ¡Viva! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Y que viva por siempre la madre de Dios! ¡Viva! Numerosos vecinos y vecinas acompañaban a la comitiva que encabezaba el presidente de la hermandad, Carlos Franco, y el alcalde, Manuel Barroso, y que hicieron su primera noche en La Rábida. Nos centramos en la provincia de Huelva. La aldea Almonteña cuenta este año con un total de siete zonas de aparcamientos, una de las cuales se destinará a personas con movilidad reducida. Se acerca a la romería del Rocío, durante la cual está completamente prohibido circular con un vehículo motorizado por las calles de la aldea. En concreto, dicha prohibición se extenderá entre los días 16 y 20 de mayo. Por tanto, quienes acudan deberán dejar sus coches en los parkings habilitados para tal fin. Por ello, el Ayuntamiento de Almonte ha anunciado que para la inminente romería se incorporan tres nuevas bolsas de aparcamientos con capacidad para 20.000 vehículos. De este modo, el consistorio local pretende eliminar las zonas de aparcamientos sin control que este año pasarán a ser gestionadas por la empresa municipal Emilat, mientras que las zonas de aparcamientos restantes estarán gestionadas por las empresas Telpar y AUSA, de Solvencia Nacional. Ayuda al Banco de Alimentos en Huelva, donando en los supermercados los días 24 y 25 de mayo. El banco pide a los onubenses un gesto de solidaridad después de que en los primeros cuatro meses del año se haya recaudado un 20% menos que en el mismo periodo de 2023. El Banco de Alimentos de Huelva vuelve a pedir ayuda a la población onubense a través de la recogida Primavera 2024, que, organizada en colaboración con el puerto de Huelva, tendrá lugar los días 24 y 25 de mayo. Así, los supermercados de las cadenas Mas, Caslepe, Casfres, Spar y Carrefour darán la posibilidad al cliente de optar por donaciones de alimentos o donaciones económicas en caja, mientras que esta última modalidad será la que desarrollen otras cadenas como Día, Mercadona o Hipercor. El presidente del Banco de Alimentos de Huelva, Juan Manuel Díaz Cabrera, agradece a todas las empresas que se sumen a esta nueva campaña desarrollada por el Banco de Alimentos de Huelva y anima a los onubenses a sumarse a una iniciativa que es muy importante para poder seguir manteniendo el servicio tan esencial que prestan a los beneficiarios. El Partido Popular destaca la trascendencia de las elecciones europeas para temas cruciales como la agricultura y el AVE. La secretaria general del Partido Popular en Huelva, Berta Centeno, y coordinadora de la campaña, reitera que Huelva se juega mucho. Es una oportunidad para defender la igualdad entre los territorios y ciudadanos. El resultado de las elecciones tendrá un impacto directo en la provincia de Huelva y en la vida de los onubenses. El Partido Popular reúne al Comité de Campaña para trazar las estrategias y acciones que llevarán a cabo de cara a las elecciones europeas. Su gran objetivo es las próximas semanas. La secretaria general del Partido Popular de Huelva y coordinadora de la campaña de las europeas, Berta Centeno, ha destacado la importancia de las elecciones del 9 de junio para enviar un mensaje claro al PSOE y a aquellos que promueven políticas que no representan los valores ni los intereses de la provincia de Huelva. Centeno ha subrayado la trascendencia de este proceso electoral, señalando que hay temas cruciales como la agricultura y la alta velocidad, que serán decididos en Europa, teniendo un impacto directo en la provincia de Huelva y en la vida de los onubenses. Unidades Caninas de la Policía visitan el Juan Ramón Jiménez en el Día de la Infancia Hospitalizada. Unidades Caninas de la Policía han visitado a los menores del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva con motivo de la celebración del Día Mundial de la Infancia Hospitalizada, una iniciativa coordinada por la Sociedad Española de Pediatría Social, para rendir homenaje a los niños y niñas hospitalizados, sus familias, el personal sanitario y los voluntarios. Los caninos Chena, Turco, Turca, Ares, Quina, Roma, Trevi, Vela, Odín y Alex, han acudido a la unidad de pediatría del hospital, acompañados de sus adiestradores para pasar con los niños y niñas esta jornada tan especial. Los menores y sus familias se han mostrado encantados y agradecidos por esta experiencia en la que han aprendido, han jugado con ellos y, sobre todo, han disfrutado de una mañana de desconexión. Noticias en Radio Cartaya, informativo local, presenta Isabel Horta. Es el momento de conocer el tiempo, previsiones meteorológicas para Huelva y provincia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy el cielo está nuboso, con una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, pero a lo largo de esta tarde se van abriendo claros. Las máximas bajan en la mitad sureste de la provincia y se mantienen sin cambios en el resto, con 22 grados en Huelva y hoy el viento es entreflojo y moderado. Para mañana esperamos de nuevo cielos nubosos, con una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, pero durante la tarde quedará poco nuboso. Las temperaturas subirán y marcarán 26 grados en Ayamonte, 24 en Isla Cristina, 23 en Huelva, 22 en Punta Umbría y 21 en Aracena. Y el viento será flojo del oeste, pero arreciará moderado en el litoral durante las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Repasamos algunos de los titulares de este Tiempo de Información. El Pleno da luz en verde definitiva a la cesión de una parcela a la Hermandad de Rocío de Cartaya para la construcción de su casa hermandad. San Isidro Labrador está ya a la espera de dar inicio el tridu en su honor en la parroquia del apóstol San Pedro. La Hermandad del Rocío de Cartaya comenzó su caminar hacia la Blanca Paloma. Este año acuden a la romería 1.300 rocieros censados. Nada más. Esto ha sido todo en este Tiempo de Información en esta jornada. Volvemos el próximo día a estar en las dos ediciones del informativo local de esta casa. Muchas gracias por la escucha, por la atención prestada. Hasta el próximo día. Muy buenas tardes.